hola qué tal amigos bienvenidos a su canal cocina de ignacio donde les voy a estar haciendo unos churros bien sabrosos así como los ven aquí y bueno esta receta prácticamente yo estuve figurando los ingredientes las cantidades puesto que tengo dos recetas de churros ahí en los libros y no me convencían del todo así que yo me puse a sacar los ingredientes y las cantidades a mi gusto así que aquí se las voy a compartir quedaron extremadamente sabrosos crujientes por fuera pero muy suaves por dentro esponjocitos ya van a ver y bueno si les gusta lo que ven por favor denme una manita compartiendo este vídeo en sus redes sociales y también regalen me gusta si es que les gusta lo que ven y por favor hagan la receta que es lo más importante comenten me a qué bajito que les pareció y bueno sin más preámbulos aquí estamos con los ingredientes espero que disfruten el vídeo y pues bendiciones gracias y bueno vamos a necesitar una taza de harina todo uso una taza de agua una cucharada sopera de azúcar media cucharadita de sal una cucharadita de polvo para hornear dos cucharadas de mantequilla una cucharada de extracto de vainilla dos huevos azúcar y canela molida yo estoy usando esta pero no tienen que tener esto exactamente pueden usar azúcar granulada regular y mezclarlo con canela molida para crear esta sabrosura para darle el toque final a nuestros churros y obviamente necesitamos aceite ya sea canola o vegetal y tiene que ser suficiente para poder freír nuestros churros en una sartén vamos a poner el agua a calentar esta está a fuego medio le agregamos la mantequilla agregamos la vainilla esto no tiene que hervir es prácticamente hacer que esté caliente para que la mantequilla se derrita para esto tarda un par de minutos así que no se desesperen enseguida le vamos a agregar el azúcar nos tenemos que asegurar que esté bien disuelta y también le vamos a agregar la sal y bueno siempre que usamos azúcar y sal en nuestras comidas los sabores se balancean increíblemente así que se los dejo como sugerencia enseguida apagamos el fuego o ustedes retiren la olla de la lumbre para agregar el harina nos aseguramos de estar moviendo perfectamente bien hasta que no queden grumitos esta es la parte más un poquito más difícil de hacer churros pero la verdad que no cuesta tanto trabajo digo más difícil porque se empieza a ser durita la mezcla pero así tiene que ser no se preocupen agregamos los huevos agregamos uno lo batimos y luego agregamos el otro y repetimos el proceso para esto el aceite ya tiene que estar caliente preparamos nuestra manga pastelera y yo aquí estoy usando la duya 1m si ustedes no tienen una manga pastelera lo pueden hacer una bolsa gruesa y nada más le cortan la esquina y le ponen la duya miren así es como como vamos la verdad que es muy fácil hacerlos y quedaron extremadamente sabrosos los tienen que hacer por favor y bueno aquí les muestro como en una bolsa agrego el azúcar y la canela esto es para que cuando nuestros churros estén listos los metemos a la bolsa espolvoreamos muy bien para que se cubran perfectamente con el azúcar y la canela y bueno aquí miren voy a darles una sugerencia si los quieren ser redonditos nada más que le tienen que hacer así pero la verdad que haciéndolos de una línea recta salen mejor y pues más fácil entonces se trata de hacerlos más fácil más rápido y la verdad que de cualquier manera que los hagan están deliciosos me ayudo con unas tijeras para hacerlo más fácil y con unas pinzas nos aseguramos de voltearlos conforme vayamos necesitando de esta receta me salieron aproximadamente 15 churros entonces si ustedes quieren hacer más churros pues hagan doble receta o tres veces la receta no así les saldrían una buena cantidad de churros el secreto de los churros es prácticamente que estén crujientes por fuera pero que estén suaves por dentro y esponjocitos entonces esta receta justo les tiene que quedar así como les estoy diciendo y bueno seguimos aquí más de cerca vean el procedimiento no le tengan miedo a hacerlos de verdad que cualquier persona los puede hacer si yo puedo ustedes pueden como dice mi madrina ana de pasteles la moreliana miren qué sabrosos yo me comí seis churros nomás no le digan a nadie y bueno si han llegado hasta este punto del vídeo por favor déjenme un comentario que amo leerlos de verdad pero también agréguenme el número 20 esto es para saber que llegaron hasta este punto del vídeo y pues bueno aquí seguimos dorando nuestros churros miren qué sabrosos a quién se le están antojando díganme a quién se le están antojando en este instante y les vuelvo a repetir anímense a hacerlos si no los han hecho ninguna vez no se preocupen a la primera yo sé que les van a quedar muy muy buenos créanme lo que les estoy diciendo anímense a hacerlos pierden el miedo y también los pueden hacer para venta nada más saquen el costo de lo que gastaron y pues éntrenle al negocio los ponen de unos seis churros en una bolsita de papel y ustedes van a cobrarlos cobrando su trabajo obviamente así que anímense yo sé que es un negociazo eso los churros ¿a quién no le gustan los churros? díganme a todo mundo nos gustan los churros así que pues ya saben qué es lo que tienen que hacer y bueno así que espero que los hagan muchísimas gracias por haber visto el video y llegar hasta este punto gracias por compartirlo comentenme aquí abajito también quién lo compartió para saber y agradecerle doblemente y enormemente mandarles un abrazo porque gracias a ustedes es como nuestro canal se da a conocer con más personas así que muchísimas gracias a todos los que comparten mis videos a todos los que apoyan sinceramente y pues bueno aquí les dejo la receta con todo el amor del mundo por favor háganlo háganlo y háganlo miren qué sabrosos ¿a poco no se les antojan? yo los acompañé con cajeta y con chocolate así como ven aquí y pues bueno esto ya es opcional pero en realidad el puro churro queda a la perfección de sabor así que muchas gracias bendiciones nos vemos a la próxima les mando un beso gracias gracias